Bueno, vamos a comenzar. Creative Mornings es una serie de conferencias para la comunidad creativa. Se dan cada mes y, bueno, está invitado cualquier persona que esté interesada a tener una dosis de inspiración por la mañana. Esta es la sexta edición que tenemos aquí en la Ciudad de México y vamos a tener a Daniel que va a hablar del tema de OGLY, creo. Y, pues, para inscribirse a estas conferencias, solo hay que estar pendiente de la fecha y siempre se abre el registro el lunes anterior a la conferencia, lo que siempre son los viernes. Hola, yo soy Lucy, soy parte del equipo de Creative Mornings y, pues, estoy súper, súper contenta de formar parte del equipo porque creo que es un buen canal para empezar a generar una comunidad creativa, juntar a gente súper interesante, conocer a nuestros sponsors, es como mi parte favorita porque la mayoría son gente que tiene proyectos increíbles, súper creativos y, pues, bienvenidos y esperamos que nos guste mucho. Hay muchas conferencias muy, muy serias y creo que está bien que haya un formato un tanto más simple, ¿no? Que simplemente lo que te exija sea registrarte e ir y pasar un buen trato y conocer juntos. Y el enfoque que le di a la pequeña charla que voy a dar ahora es un poquito la de la cantidad de talento que desperdiciamos por muchos motivos, ¿no? Porque persona débil con un propósito se vuelve una persona muy poderosa e importante dentro del grupo. Ya hay mucha gente trabajando en las compañías que, la verdad, siento que no saben ni por qué van por las mañanas a trabajar, ¿no? Delegar y confiar y entender que esas personas que han reclutado van a hacer las cosas a su manera porque existe no importa el cómo sino el qué y lo que importa es si alcanzas ese qué, no cómo lo haces, ¿no? Pero tienen que estar pendientes de que efectivamente ese qué se alcance de alguna manera. Lo que no pueden es estar pendientes de voy a hacer yo todo lo que con este tipo hizo mal pero que me da pena despedir. No tengan pena en despedir. No tengan pena en despedir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Ruiz de Timesaving.mx y este es mi cuarto Creative Mornings, el primero del año. A mí me gusta mucho venir porque conoces gente que está en el área creativa y normalmente los speakers tienen presentaciones interesantes. Si no conoces Creative Warnings, date una vuelta, date ese chance.